Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. Hoy, Horacio Duarte renunció a la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas. Esto porque, dice, se va a una batalla maestra, claro, refiriéndose al tema del proceso electoral que se habrá de llevar a cabo el próximo 2023 en el Estado de México, por supuesto, y seguramente acompañando a la maestra Delfina Gómez. Dice el presidente López Obrador que él tampoco merece salir por la puerta de atrás y por eso se presentó hoy un último informe aquí en la conferencia matutina. Lo que dice Horacio Duarte es que se espera una recaudación por motivo precisamente de aduanas de 1.400.000 millones de pesos para cerrar 2022. Hoy también el presidente López Obrador aclaró que sí se reunió con el exgobernador de Hidalgo, Omar Fallad, pero lo hizo únicamente porque se portó muy bien, no hubo ningún ofrecimiento de ningún cargo. Lo que dice es que él no se reúne con personas que buscan escándalo, con personas de la oposición que incluso llaman a que vayan medios a ver ese tipo de situaciones. También hoy el presidente López Obrador, hablando de lo que él llama a los conservadores, dice que está anonadado por la cantidad de entrevistas que ha dado Elena Chávez, la autora del libro que acaba de salir, El Rey del Cash, pero dice, bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días con este tipo de pensamiento y con este tipo de campañas en contra de su gobierno. Y finalmente el presidente López Obrador dice que el Ejecutivo Federal ya tiene lista su iniciativa de reforma en materia electoral, solo habrá que ver los tiempos del Congreso, los tiempos del Legislativo para saber si se aprueba o no, una vez que se discuta esta propuesta del Ejecutivo Federal que tiene que ver con cuestiones del INE, pero también con la reducción de legisladores, sobre todo plurinominales. Estos fueron los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional para Proceso, Dalila Escobar.